Si vamos a cumplir las cosas que tú nos has dado para hacer Señor, necesitamos más de ti, necesitamos más de tu gloria, más de tu poder, Espíritu de Dios, instruyenos, instruyenos en tu palabra Señor, enséñanos a caminar en el poder de tu Espíritu Santo Señor, a cumplir todo lo que tú nos has llamado a hacer, Aleluya, te amamos Señor, te amamos Señor Gracias Jesús, gracias Señor, Aleluya, Espíritu de Dios, Espíritu Divino, te amo Señor, gracias Jesús, levanta sus manos y diga Señor yo te amo, te amo Señor, te amo Jesús Gracias por tu sangre, gracias por encontrarme, gracias por elegirme a mí, gracias por elegirme a mí, Aleluya, como tu Hijo, Aleluya, gracias Jesús, gracias Señor, Aleluya, gloria a Dios Que hermoso es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén, Aleluya, tenerlo en nuestras vidas, una relación íntimo podemos tener con el Creador del Universo Que hermoso, que hermoso, a mí mi mente me hace como que wow, el Creador del Universo Una vez estaba yo parado a la orilla del barranco de cobre en Chihuahua y estaba viendo para abajo y se miraba lejos Y miraba para arriba el barranco que iba para arriba y me sentía tan chiquito y tan insignificante en ese lugar Y empecé a imaginar, ese es nomás, en el mapa es nomás un puntito Y la tierra en nuestro sistema solar es un puntito en todo el universo Pero Él se fija en mí y me ama y derrama su amor sobre mí y me llena de su Espíritu Santo y me lava con la sangre de Cristo Y estoy limpio, estoy limpio, Aleluya, estoy limpio en Él, Gloria a Dios, Aleluya Pueden ocupar sus lugares, Aleluya ¿Cuántos dan gracias a Dios por el grupo de alabanza que tenemos? Gloria a Dios, tenemos el mejor grupo de alabanza de esa región, a lo mejor de toda California, Amén, Gloria a Dios Estamos muy agradecidos por Yara, por acompañarnos ahora, siempre es una gran bendición tenerlas aquí con nosotros Gracias, Aleluya, Gloria a Dios Nuestra visión para este año 2022 es la presencia de Dios en todas partes La presencia de Dios en todas partes, a ver díganlo conmigo La presencia de Dios en todas partes, Amén, Gloria a Dios La presencia de Dios en todas partes De hecho, ahora el sábado 19 de febrero en el campamento de Arrowhead Ese es el 1001 Arrowhead, en la esquina de Arrowhead y Knight, ¿verdad? Ahí nos vamos a estar juntando, tenemos una meta de tocar 60 mil puertas ese año Todas las puertas de nuestra ciudad, Gloria a Dios Aleluya, estamos llevando su presencia a todos los hogares de San Bernardino De hecho, tenemos un llamado de llevar su presencia a todo el mundo Y en eso estamos haciendo, tenemos metas de año por año Dios les está dando a nuestro Pastor Marco Una gran bendición para nosotros tenerlo Aleluya como nuestro líder, Aleluya Nosotros somos elegidos por Dios Somos elegidos por Dios Usted ha sido elegido por Dios para llevar su presencia Usted, cada uno de ustedes han sido elegidos por Dios Para llevar su presencia a todas partes Donde quiera que vayamos, debemos de llevar su presencia En 1 Pedro capítulo 1, el versículo 2 Dice, Dios Padre Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo Y su espíritu los ha hecho santos Como resultado, ustedes lo obedicieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo Gloria a Dios Él nos conocía y nos eligió desde hace mucho tiempo De hecho, Jeremías dijo Te conocí desde antes de que estaba en el vientre de su mamá Antes de que estábamos en el vientre de nuestros mamás Dios nos conocía y ya nos había elegido Gloria a Dios Nos ha elegido para llevar su presencia al mundo que tanta necesidad tiene Llevando la presencia de Dios a todas partes Es una visión que Dios ha dado a nuestro Pastor y a esa iglesia Pero yo he estado escuchando en otras partes, en otras iglesias Profetas hablando desde el año pasado Lo empecé a oír Que Dios, ese es el llamado de Dios para nuestro tiempo Ya es el tiempo que la iglesia se levanta Y empezamos a llevar la presencia de Dios a todas partes Gloria a Dios Si vamos a llevar la presencia de Dios a todas partes Tenemos que estar conscientes de que Él está con nosotros Tenemos que estar conscientes de que Él está con nosotros Y todo el tiempo aprender a ser un lugar de reposo para el Señor Un lugar de reposo para el Espíritu Santo Le ha tocado ir a una casa, a un hogar donde le invitaron Y cuando entra allí, le ofrecen sentar en el sillón o lo que sea Pero se siente incómoda porque no está limpio el lugar Así como que se siente, trata de envolverse con la gente Pero hay cierta incomodidad porque no está limpio Se nota que ahí basura está sucio Cuando nuestro corazón no está limpio Cuando no estamos puros delante de Dios El Espíritu Santo tampoco se siente cómodos en nuestras vidas Dios nos limpia de toda maldad Pero podemos contristar al Espíritu Santo Podemos contristarlo y la Biblia dice que no debemos contristar No debemos entristecer al Espíritu de Dios Amén Vamos a ver una escritura aquí en Isaías 66 El 1 y 2 Jehová dijo así El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron Dice Jehová Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra La pregunta es ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dijo Dios Ese tabernáculo, ese templo que me construyeron Eso no es mi lugar Dios está diciendo Yo hizo toda la tierra Yo hizo todo lo que está en él ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Él dijo Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra Eso es lo que Dios quiere de nosotros Esa humildad Hace muchos años Dios me habló algo Y se me había olvidado Lo usé un tiempo Y más reciente el año pasado Como que lo volvió a traer a mi memoria Pero Él me dijo Cada vez que tú sientes que mereces más De lo que te está tocando Que mereces algo mejor O que no mereces el trato que te está tocando Ese es orgullo Esa es soberbia Esa no es humildad Y me recordó Lo que yo merecía Antes de venir al Señor Por mis pecados Era ir al infierno Solamente por la gracia de Dios Yo tengo entrada Solamente por su gracia Yo puedo acercarme Entonces lo que Él quiere Siempre tengamos esa humildad Y que estamos agradecidos En cualquier situación No importa lo que sea No tenemos que estar agradecidos Por lo que el diablo Está queriendo hacer En nuestra contra Pero si tenemos que hallar algo Para estar agradecidos En cada momento Tal vez está un ataque de Satanás Contra algunos de ustedes En ese momento Pero aún así Podemos dar gracias a Dios Que nosotros tenemos autoridad Sobre todo su poder Nosotros estamos limpios Por la sangre de Cristo Nosotros tenemos la presencia Del Espíritu de Dios En nosotros Podemos siempre caminar En victoria Cada batalla Es una victoria garantizada Amén Entonces En cada situación Siempre estar agradecidos Y no pensar ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué todas estas cosas Que están mal? ¿Por qué se están portando mal Estas gentes conmigo? No Ponga todo eso En las manos de Dios Y diga Señor Yo sé que en cada situación Tú lo puedes usar Para mi beneficio Yo solo voy a caminar En humildad Y voy a recibir El aprendizaje En cada situación Que yo necesito Porque realmente Yo sé que si no fuera Por tu gracia Si no fuera Por la sangre de Cristo Yo estaría En una situación Y en un lugar Mucho peor De la que me encuentro Amén Esa humildad Es lo que Dios quiere Pobre y humilde De espíritu Y que tiembla A mi palabra Que temblamos Ante la palabra de Dios Y a veces leo ciertos pasajes Y medio me quiero temblar Ana y yo El año pasado Estábamos leyendo Hebreos capítulo Hebreos capítulo 12 Que el sacudimiento Que viene Todo lo que puede ser sacudido Va a ser sacudido Y hay ciertas cosas O cuando veo En la palabra de Dios Los requisitos Tan altos Sé perfecto Como vuestro Padre Celestial es perfecto Sé santo Porque vuestro Padre Celestial es santo Pero también puedo ir A las promesas Filipenses 2.13 Que es Dios Que pone en mi Tanto el deseo Y el poder De cumplir Su voluntad Entonces Puedo relajarme En el Descansar En ese fe Diciendo Señor Yo sé que tú Vas a hacer la obra Entonces llegamos A un lugar Donde Como quien dice Nos estamos Estamos con una actitud Hermoso Para la presencia Del Señor El Espíritu Santo Que seamos un lugar De reposo Para Él Para que donde Quiera que vamos No solo estamos Conscientes De su presencia Pero estamos Dijo algo Algo que me afectó Mucho Después encontré Esa escritura Dijo Una noche Estaba dormido Y el Espíritu Santo Le despertó Y le habló Y dijo He podido Fluir A través De muchos Pero he podido Descansar En pocos Y no he podido Descansar En ti Y yo sabía En ese momento Wow Señor Yo sé que Tú no has podido Descansar En mí Tantos actitudes Y cosas que tenemos Que pueden tristecer Al Espíritu Santo Entonces necesitamos Pedirle a Dios Señor Ayúdame Ser ese lugar De reposo Para ti Que tú puedes Estar cómodo En un corazón Limpio Por la sangre De Cristo Con las actitudes Que tú deseas De mí Pobre y humilde De espíritu Y ese respeto Y ese temor Por su palabra Tenemos Cuatro puntos Que vamos a ver aquí El primero es Dios Elige Las personas Menos Probables Dios Dios nos ha elegido A cada uno De nosotros Pero Dios Elige Las personas Menos Probables Entonces empezamos A ver en las escrituras Y podemos ver Muchos ejemplos De eso El primero De hecho aquí Nomás Vamos a ver Jacobo Digo Jacob Jacob El hijo De Isaac Él fue elegido Por Dios Voy a leer Una escritura Aquí en Romanos Capítulo 9 Del 10 al 13 Aquí el pasaje Estaba hablando De Abraham Y que tuvo Un hijo Llamado Isaac Y este hijo Fue nuestro Antepasado Isaac Cuando se casó Con Rebeca Ella dio A luz Mellizos Sin embargo Antes de que Nacieron Antes de que Nacieran Antes de que Pudieran hacer Algo bueno O malo Ella recibió Un mensaje De Dios Este mensaje Demuestra Que Dios Elige a la gente Según sus Propósitos Él llama A las personas Pero no Según Las buenas O malas Acciones Que hayan Hecho Se le dijo Tu mayor Servirá A tu A tu Hijo Menor Cuando dicen Las escrituras Amé Como dicen Las escrituras Amé A Jacob Pero Rechacé A Esaú Antes de que Antes de que Ellos pudieron Hacer algo Bueno o malo Dios ya había Escogido A Jacob Pero si vamos Y regresamos A la vida De Jacob Empezamos a ver Una persona Pues que estaba Lejos de ser Perfecto Uno diría ¿Por qué lo Escogió Dios? ¿Por qué Escogió Dios A Jacob? Dice la Biblia Que muchos Han llamados Y pocos Escogidos O sea Realmente Dios nos Llama A todos Pero ser Escogidos Depende Un poquito De nosotros Entonces Él fue Escogido Pero si Escudriñamos Su vida Realmente No era Un hombre De tan Buena actitud ¿Cuántos Tienen hermanos Aquí? Si su hermano Llega a su casa Con hambre Que había salido A cazar Por quien sabe Cuántos días ¿Cuántos les gusta Cazar? Aquí no tenemos Cazadores casi Unos cuantos A mí si me gusta Cazar Pero ya hace años Que no Que no he podido Cazar Pero Él Él había estado Cazando Yo me acuerdo Una vez que fuimos A cazar Llevábamos Huevos Huevos Y no me acuerdo Algo así Sencillo Ahí lo que comíamos Era lo que cazábamos Aparte ahí Los huevos Los primeros Dos, tres días Puros huevos ¿Verdad? Este Y Después Pues llegamos A matar algo Y De ahí Estábamos comiendo Mientras los demás También llegaron A agarrar sus venados Pero Esaú Estaba cazando Y no había agarrado Nada Yo no sé Cuánto tiempo estaba Tal vez unos días Regresa a casa Y le pide a Jacob Comida Cuánto sea Si su Si su hermano Llega de estar cazando Llega a su casa Con mucha hambre Y pide comida Le va a dar comida Libremente ¿Verdad que sí? Es lo que Es lo normal Es lo que hacemos Hasta yo Con mi hermano Hago eso Este Yo juego mucho Con mi hermano Es que está Bueno no voy a decir aquí Yo Yo juego Y juego mucho con él Este Entonces Si les damos de comer Les vamos a dar de comer Pero Jacob Le dijo No te voy a dar A menos de que me das La primogenitura Si tú me das Tu primogenitura Que era una En realidad Era la cosa más valiosa Que Esaú tenía Y Esaú Lo Lo hice El intercambio Comió Este Eso tampoco Agradó a Dios Y va viendo La vida La vida De Jacob De hecho Su nombre Quería decir Usurpador Jacob Quiere decir Usurpador Este Cuando Se trató De recibir La bendición De Isaac Su padre Él engañó A su papá Y recibió La bendición En lugar De su hermano Esaú Cuando Él estaba Huyendo Su hermano Propuso De que lo iba A matar Y él Supo Y huyó De allí Cuando estaba Huyendo Llegó a un lugar Que se llamaba Betel Más bien Él lo nombró Betel Antes de eso No tenía ese Nombre Pero él Estaba allí Estaba en el lugar Donde Dios Había hecho Un pacto Con Abraham Donde Dios Había manifestado Con Isaac Su padre Y su abuelito Había estado Con ellos Pero él Desconoció El lugar Como que Lo que Dios Estaba haciendo En su familia Se le estaba pasando No estaba poniendo Atención No estaba dando Cuenta Lo que Dios Estaba haciendo Pero en esa noche Dios le dio un sueño Y vio ángeles Subiendo y bajando Y allí mismo Es donde Él se dio cuenta Dijo Dios está En ese lugar Y yo no lo sabía Entonces hizo un altar Y ahí es donde Nombró ese lugar Betel Y él prometió A Dios Que si iba a estar Con él Ahora si Lo iba a servir Años después Él encontró Salió un ángel El ángel de Jehová Tal vez era Jesús O Dios mismo Este Que estaba Que él lo vio Y empezó a luchar Con él Luchó toda la noche De hecho el ángel Le tocó La cadera Y se salió De la coyuntura Salió de su lugar Entonces Él igual No soltaba No soltaba No soltaba Y tenemos que estar así Con 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 la presencia De Dios Y no soltar Estar aferrados A la bendición Que Dios tiene Para nosotros Pues Dios cambió Su nombre Le dio su nombre Israel Quiere decir Príncipe de Dios Aleluya Cuando nosotros Nos aferramos De Dios Dios si nos da Una bendición ¿Cuántos lo saben? Aleluya Gloria a Dios Aleluya Porque en mi vida Realmente no No había razón Para que Dios Me escogiera a mí El menor de mi familia Casi no sabía leer Batallaba para leer Con dislexia Todo pues parecía Como que Como que Dios Me iba a elegir Porque Dios Me iba a escoger a mí Todavía estar aquí Haciendo lo que hago A veces digo Señor ¿Por qué me tienes A mí en estos lugares? Hay tanta gente Que podría hacer más ¿Verdad? Pero Dios Nos elige Dios nos elige Conforme a lo que es Él El propósito Y el plan Que Él tiene Para nuestras vidas Lo que Él quiere Hacer A través de nosotros Y cuando nosotros Nos ponemos En sus manos Él puede hacer Grandes cosas Él puede hacer Grandes cosas En nosotros Y a través De nuestras vidas El segundo punto Dios Elige a las personas Que Que enfrentan Imposibilidades Dios elige A personas Que enfrentan Situaciones Imposibles Imposibles ¿Cuántos han estado En una situación Imposible? Gloria a Dios Dios es bueno Que nos saca De todo eso Quiero hablarles Un poquito De un hombre Que estuvo En una situación Imposible En el Endemoniado De los Gerasenos Aleluya Ese hombre Jesús Cruzó el mar Él decía Que yo no hago Más lo que veo El padre hacer Entonces Él cruzó El mar De Galilea Con un propósito Específico De hecho Cruzando el mar Se levantó Una tormenta Y Jesús Maldijo Esa tormenta Llegaron Al otro lado Y sale Un señor De las tumbas Ahora Ese señor Estaba endemoniado Ese señor Estaba tan atado Por los demonios Que no lo podían Atar Con cadena Ni nada Los rompía Estaba desnudo No usaba ropa Lo trataban de vestir Y lo quitaba Se cortaba A sí mismo Con piedras Y rocas Y vivía Entre las tumbas Nadie podía Hacer nada Con él Entonces Cuando llega Allí Jesús Lo libra Jesús Lo libra Y lo escoge Para un propósito Específico Y mira Qué hermoso Marcos Capítulo 5 Versículo 18 Al 20 Mientras Jesús Estaba En la barca Y se estaba Yendo De ahí De ese lugar Lo que pasa Cuando Cuando él estaba Ese señor Estaba librado Fueron Y avisaron La gente Las gentes Vinieron Y vieron Todo lo que estaba Y se asustaron Eso se me hace Muy interesante Aquí está Un endemoniado Que no puede No puede tenerle Ropa Rompe Las cadenas Y todo Y para ellos Eso es normal Pero ahora Lo miran El hombre Normal Bueno Y sano Vestido Y platicando Con la gente Se asustaron Todo Este Y le dijeron Por favor Váyanse de aquí Váyanse de aquí Aquí no Aquí no queremos Que estés Entonces Se iba Jesús Mientras Estaba en la barca El hombre El hombre Que había Estado Poseído Por los Demonios Le suplicaba Que le permitiera Acompañarlo Versículo 19 Pero Jesús Le dijo No Ve a tu casa A tu familia Y diles Todo lo que El Señor Ha hecho Por ti Y lo misericordioso Que ha sido Contigo Así que el hombre Salió A visitar Las diez ciudades De la región Y comenzó A proclamar Las grandes cosas Que Jesús Había hecho Por él Y todos Quedaban Asombrados De lo que Decía Todos Quedaban Asombrados Del mensaje De ese Señor Que enfrentaba Imposibilidades Él no tenía Manera De ser Libre De esos Demonios Los demonios Por el pecado Tenían Autoridad Tenían Autoridad En su vida Pero Jesús Rompió eso Y también Lo puede romper Con cada uno De nosotros Podemos tener Victoria Enfrente de Situaciones Imposibles Para el mundo Es imposible Pero todo Es posible Al que cree Entonces Él salió Después de eso Fue librado Fue Predicando Hablando A toda la gente La siguiente vez Que Jesús Llega A esa región Llegaban Grandes Multitudes A escuchar Su palabra Entonces Ese hombre Fue el que Preparó La gente Para recibir A Jesús La siguiente vez Que viniera Fue Un hombre Elegido Por Dios De hecho Jesús Es nuestro Es nuestro Ejemplo Gloria a Dios Hay Hay Más ejemplos De personas Que estaban En situaciones Que uno diría Porque fueron Escogidos O estaban En situaciones Imposibles Gloria a Dios Voy a pasar Al punto Número 3 El número 3 Dios Elige Dios nos Elige Para guiar Otros A la victoria Dios nos Elige A nosotros Para guiar Otros A la victoria Igual Como el ejemplo Del endemoniado Dios puede Usar Nosotros Desde el primer Día Desde el primer Día Que aceptamos A Jesús Para empezar A llevar Su palabra El testimonio De lo que Ha hecho En mi vida Para tocar Las vidas De otras Personas Gloria a Dios Jos En Josué De hecho Voy a leer Josué 1 2 Mi siervo Moisés Ha muerto Por lo tanto Ha llegado El momento De que guíes Este pueblo A los israelitas A cruzar El río Jordán Y a entrar En la tierra Que les doy Dios escogió A Josué Para llevar El pueblo De Israel A la victoria A tomar El territorio Que Dios Les había Prometido De igual Manera Dios Nos escoge A nosotros Para traer Gente De nuestras Familias Nuestros vecinos Los del trabajo A esa victoria Que hay en Cristo Jesús He escuchado Tantos testimonios De personas Que se sentían Como que no había Manera de salir Estaban hasta Clamando a Dios Señor Como puedo Salir de esa Situación Y Dios Mandaba Alguien En ese momento Dios Mandaba Alguien A hablarles Sabes que Jesucristo Te ama Dios Te ama Él quiere Él tiene Un propósito Tiene un plan Para su vida Y empiezan A explicar No pero No entiendes Mi situación En la que estoy Y empiezan A decir Si respondemos Con la palabra Puede empezar A salir Ese fe En su corazón Para que Pueden recibir La libertad Que Jesucristo Tiene para ellos Para que Pueden recibir Toda la bendición Que Dios Quiere para ellos Para que También ellos Pueden guiar Otros Que ellos Pueden guiar Otros A esta Libertad A las promesas Que Dios Tiene Para todos Nosotros Gloria a Dios Aleluya El número Cuatro Dios Dios Nos ha elegido Para tomar Territorio Dios Nos ha elegido Para tomar Territorio Dios Nos Escogió Para no más Recibir La bendición Alcanzar Unos cuantos Alrededor De nosotros Dios Tiene una visión Para nuestras vidas A veces Mucho más Grande De lo que Nosotros Mismos Hemos tenido Dios Tiene una visión Muy grande Para nuestras vidas No importa De donde Hemos venido Yo cuando Llegué a pasar Un divorcio Después de eso Yo dije No pues yo creo Ya nunca voy a estar En el ministerio Yo Ese ni tiene sentido Dios Desde antes De darme Mi propósito Supo todo eso Pero es lo que Yo creía En ese momento Yo dije Nunca voy a estar En el ministerio Nunca voy a estar Haciendo eso Este Años después Ana y yo Nos casamos Y ella Tienes que estar En el ministerio Tú sabes Que estás llamado Al ministerio Y así Entonces una vez Ella rentó Un lugar Unos dos días Para irnos Ahí a una lunita De miel Y yo dije ¿Quieres que estamos Este En el ministerio Va? Y dijo así Ok Vamos a aprovechar Ese tiempo Para ayuno Ayuno y oración Y ella ¿Qué? Gloria a Dios A veces yo Cuando estoy Enfocado Estoy enfocado Dios le ha dado Mucha gracia Para poder Vivir conmigo Pero Pues ahí nos pusimos A orar Y todo Y buscar a Dios Y Dios empezó A preparar el camino Empezó a cambiar Mi mente Y llegamos A North Dakota Y Dios me atraía A cierta ciudad Y a cierta casa Y hasta me dijo El precio Y todo Y era como Estaba pidiendo 75 Y Dios me estaba Diciendo 55 Yo dije Pero para que se baje Tanto el precio Entonces Por fin Llego Platico Con la señora Que vendía allí Yo dije ¿Cuál es el precio Menor Que puedes aceptar? Y ella me dijo 55 Yo dije Pues yo te lo compro Entonces Compramos la casa Este Entonces yo paseando allí Buscando Yo iba ahí Nomás a trabajar Y regresaba a Las Vegas Llegaba Y estaba buscando Las iglesias Y nomás vi uno Que a lo mejor Era una iglesia Prendido Con el fuego Del Espíritu Santo O algo Cuando menos Así da Y en cuanto lo vi Se me cayó Algo aquí Dijo Dios me dijo No hay pastor Le hablé a Ana Yo dije A mí se me hace Que esto era Un ¿Cómo se dice Set up? Como que Dios ¿Cómo? Como que Dios Dios preparó eso Era algo Que Dios hizo No pues dicho Hecho Empezamos a investigar No había pastor De hecho Ni la iglesia existía Allá Pero había un grupo De personas Orando que Dios Mandara a alguien Para levantar Una congregación Ahí Entonces realmente No importa La situación Dios quiere Seguir haciendo Cosas grandes A través de nuestras vidas Él quiere usarnos Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y no solo eso Pero en Salmo 2 8 Dice Tan solo pídelo Y te daré Como herencia Las naciones Toda la tierra Como posesión Tuya Tan solo pídeme Tan solo pídelo Y te daré Como herencia Las naciones Como De toda la tierra Como posesión Tuya Dios quiere Que nosotros Tomamos Todo el Todo el mundo Para la gloria De Dios Amén Gloria a Dios Aquí tenemos Una visión En San Bernardino Aleluya Vamos a tocar 60 mil puertas De hecho ya vamos Avanzado Y ahora para el 19 Vamos a avanzar Otro bastante más Pero vamos a tocar Todas las puertas De nuestra ciudad En oración Estamos parando El alto Estamos diciendo Satanás Hasta aquí no más Hasta aquí no más Dios me ha dado Autoridad Aquí en mi ciudad Yo no voy a permitir Que tú sigas Haciendo Lo tuyo Yo tengo autoridad Aquí Si se manda Si el alcalde Manda una policía Ahí a la A un crucero Donde el semáforo No está funcionando Para dirigir El tráfico Si esa policía Llega Todo tímido Ahí está parado En la banqueta Queriendo agarrar La atención De los carros ¿Cuántos le van a hacer caso? Muy pocos ¿Verdad? Tenemos que salir Ahí en medio Y parar O a veces En nuestra actitud En nuestra oración Estamos parados En la esquina Diciendo Señor Mande a alguien Controla el tráfico Él Dios Nos mandó A nosotros Dios Nos mandó A nosotros Tenemos la autoridad Sobre todo El poder De Satanás Sobre todo Lo malo Que él está haciendo A través de las personas Tenemos que tomar Control de eso Tenemos que hablar A las gentes Tenemos que traerlos A los pies De Jesucristo Y así vamos a ver Las victorias Que Dios tiene Para nosotros Y debemos empezar Porque Dios ¿Cuántos saben Que Dios nos da fe Para nuestra ciudad? A nosotros Dios nos da fe Para nuestra ciudad A ver Digan conmigo Yo soy creyente Yo no soy incrédulo San Bernardino Será para Cristo Dios nos da fe Para nuestra ciudad Tal vez ahorita En ese momento No nos ha dado La visión A cada uno De nosotros Por todo Pero en su área Donde tú vives Cuando vamos Ahí al centro A tocar puertas Todas esas cosas Dios nos da autoridad Ahí donde Nuestros pies Están tocando Cuando tocamos La puerta Para hablar a alguien Si nos rechaza El demonio Que está haciendo Que ellos nos dan Ese rechazo Tenemos autoridad Sobre ese demonio Podemos orar Tomar control Sobre eso Para que la siguiente vez Que llega alguien Lo van a recibir Va a haber citas divinas Momentos Donde Dios Va a poner las cosas Para que Las puertas Están abiertas Juan 15 7 Dice Si ustedes Permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pueden pedir Lo que quieren Y les será Concedido Si permanecen En mis palabras Y mis palabras Permanecen en ustedes Nosotros podemos pedir Lo que queremos Si nosotros Empezamos a tomar Y ya lo estamos Haciendo Pero tenemos que Esforzarnos Más y más En eso Porque les quiero decir Al tomar nuestra ciudad Dios La gente El corazón De la gente Está en el corazón De Dios Lo que la gente Está pasando Lo que Los pobres Los niños Que a veces No tienen de que comer Si nosotros Les llevamos Esa comida Si llevamos salvación A las personas Necesitadas No hay nada Que Dios No pondría En nuestras manos Para llevar a cabo Esa obra Entonces Cuando nosotros Nos paramos En fe Y decimos Señor Esa es la visión Que tú nos has dado Es la visión Que tú nos Que Pastor Marco Nos ha dicho Sabemos Lo podemos ver En tu palabra Señor Sabemos que estamos Sobre la roca Sabemos que estamos Con tu visión Tomamos nuestra ciudad Para Cristo Podemos cambiar La atmósfera Podemos cambiar La atmósfera Podemos traer Muchas gentes A los pies De Jesucristo Ese lugar Va a estar lleno Ni van a caber aquí Ni van a caber aquí Porque vamos a seguir Hablando Y trayendo A todas estas gentes Gloria a Dios En nuestro crecimiento Personal También Dios Nos elige Para tomar Territorio Dios nos Ha elegido Para tomar Control En nuestra vida De hecho Uno de los frutos Del Espíritu Santo Es Autodominio Self-control El de controlarnos A nosotros mismos Gloria a Dios No hay Ninguna Ninguna adicción No hay ningún pecado No hay ninguna tendencia Que a veces decimos No pues así era mi papá Así era mi abuelito Así pues yo soy enojón De familia Me sube lo Edge Me sube lo Pérez O lo García No es así Lo que no agrada a Dios Nosotros podemos tomar Control y autoridad Sobre eso Podemos echar fuera De nuestras vidas Como hice referencia Antes de Filipenses 2.13 Dice que Dios Nos da El deseo Y la habilidad De hacer Su buena voluntad El deseo El pone en nosotros El deseo Y la habilidad De hacer lo que a Él Le agrada Entonces Podemos tomar control De toda área De nuestra vida Pero tenemos que Tomarlo por fe Y estar allí Tenaces Con una tenacidad No Como Como Jesús Resistió Hasta sangre Estaba en el jardín De Getsemaní Y estaba ahí No Yo voy Por amor A Brian Por amor A Pastor Daly Por amor A todos ustedes Que están aquí Yo voy a perseverar Voy a ir hasta la cruz Entonces tenemos que Perseverar en ese momento Pero tenemos que saber Plenamente convencidos Que Dios No solo me da El deseo Pero me da La habilidad De tomar Ese territorio En mi vida Ese área Donde había estado Luchando Yo Tengo la victoria Voy a caminar En esa victoria Aleluya Gloria a Dios Aleluya San Bernardino Será para Cristo San Bernardino Será Para Cristo Aleluya Voy a invitar A Pastor Luis Él va a venir A hacer El 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 llamado Al altar Aleluya Gloria a Dios Va a cerrar aquí Aleluya Dios es bueno Él va a hacer Grandes cosas En nuestras vidas Él nos va a dar Victoria Tras victoria Tras victoria En nuestra ciudad En nuestras vidas Y vamos a establecer El reino de Dios Aquí donde Dios Nos ha puesto Aleluya Gloria a Dios Gracias Hay que darle un fuerte Aplauso Al Señor Porque el Señor El Señor es grande Cuantos saben Que esta palabra No solo les tocó El corazón Pero también Ustedes son elegidos Hay que darle un fuerte Aplauso también Al Pastor Brian Porque fue un mensaje Porque fue un mensaje Que en verdad Somos elegidos Elegidos de que Porque tenemos Un territorio El territorio Representa Es tu vida Y también La de tu familia Muchos de nosotros Ya estamos cansados Porque el enemigo Ha venido a robar Que su territorio En este día Vamos a declarar Que tú eres elegido Por Cristo Jesús El motivo De ser elegido Quiere decir Que el Señor Te reconoció En el viente De tu madre Tú eres un propósito De la vida Porque eres elegido Pueden levantarse En este momento Y quiero que En este momento Cierren sus ojos Vamos a pedirle Al Señor De corazón De su antepasado A lo mejor Tú viniste De antepasado Ofendido O posiblemente A un momento Se te olvidó Que Jesucristo No solo pagó En la cruz Por nuestros pecados Pero también Debes recordarte Que tú fuiste Elegido Quiero que cierres En este momento Los ojos Vamos a cantar Una alabanza Pero también Piénsalo En tu corazón Tenemos los hermanos Aquí Que vamos a orar Por ti Y quiero que A la vez También Si Dios Te está tocando El corazón Que pases adelante Porque queremos Orar por ti Porque El mensaje De ser elegido Es decir Que tú eres Un propósito Que no fuiste Es maldecido Al contrario Fuiste bendecido Que no fuiste Que fuiste Elegido Porque el Señor Ya te había Escogido Amén Cierra en este momento Los ojos Vamos a hacer Una pequeña alabanza Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Gracias Padre amado Bendito sea tu nombre Señor En este momento Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida Si a lo mejor Dijiste Sabes que Yo tengo un propósito en este día Y el propósito es que el Señor Va a comenzar a usarte En la manera Porque tú tienes un don en tu vida Todos aquí tenemos un don Pero a un momento se los olvidó Que fuimos elegidos para la presencia del Señor A un momento se los vi olvidado Que nosotros fuimos escogidos por Él Por eso que la palabra de Dios dice Que Él nunca se va a desamparar de ti Que simplemente nosotros fuimos como el hijo pródigo Que los fuimos Pero a un, a un dice el Señor Yo todavía estoy contigo A un dice el Señor Yo solamente estoy aquí porque te amo A un el Señor dice Yo estoy aquí porque el Señor está Y quiere servir por ti En este momento que había cerrado tus ojos Quiero que hagas el último paso Que pases adelante Queremos orar por ti A lo mejor hay una generación que te tiene estancado A lo mejor hay una generación antepasado Que no puede sobresalir Si eres tú en este día Te invito a que vengas aquí Adelante Queremos orar por ti Queremos orar por ti por ese vacío A lo mejor el vacío que tienes adentro En tu corazón No te puede sobresalir No puede el Señor comenzar a trabajar Deja que el Señor pueda, pueda subir ese gozo Si a lo mejor estuviste atrasado en el tiempo Ahora vas a estar adelantado En la presencia del Señor Que le es el futuro Así como los hermanos que vinieron aquí en este momento Estoy muy agradecido Porque ellos vinieron al altar Porque ellos ya no quieren vivir de esa vida De su antepasado Hay más personas aquí en este momento Que también tú fuiste elegido Pero aún fuiste rechazado Aún fuiste abandonado Aún tu antepasado No te deja seguir adelante No es tarde hermanos Hay que comenzar hoy mismo El propósito de Dios está aquí Para darte vida eterna El propósito de Dios es para no confundirte Es para darte futuro Si tú fuiste confundido Porque el diablo te tenía estancado Pero ahora el Señor quiere comenzar A hacer vida eterna para ti A lo mejor tú dices Sabes que yo no conozco a Cristo Jesús Como mi Salvador Pero quiero tener una relación No una religión Si eres tú Date esa oportunidad No dejes que el momento Sea muy tarde A lo mejor Jesucristo puede venir esta tarde Cuando estés mirando el Super Bowl Pero la verdad es Este es el momento de tu vida Que tú puedes tomar esa decisión Si eres tú Quiero invitarte Y quiero ser una Coración de salvación En este momento No dejes que nada te desampares Probablemente también aquí Puede haber problemas de enfermedad Queremos orar por ti Por la sanidad Acuérdate que la enfermedad No te deja elegir Seguir adelante No dejes que la enfermedad Te entierre Pero Dios te puede sanar En esta tarde Dios puede ser Lo que es imposible para ti Es lo posible para Cristo Jesús Posiblemente puede estar pasando Por un matrimonio difícil Una separación Un divorcio Pero sabes que Dios quiere la unidad Para ti Quiere el gozo No más hermanos Quiero que pasen adelante En este momento En este momento vamos a hacer Una oración de salvación Y quiero que todos ustedes Repitan Conmigo en este momento Digan Señor Jesús Te doy gracias Padre amado Por este día Señor Jesús Perdóname Por todas mis ofensas Por mis pecados Por intentar de serlo yo mismo Señor Jesús Yo te reconozco En la cruz del Calvario Tú moriste hace dos mil años atrás Por todos mis pecados Por mis ofensas Y por el problema que he tenido En este día Pero me viniste a dar vida eterna Y si eres tú Dile Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Te quiero reconocer Como mi Padre celestial Y Salvador Sé que en este día Si yo llego a partir Estaré contigo En el cielo Gracias Señor Por darme vida Y en este momento Pido también Señor Por restauración Por cada uno De mis hermanos A lo mejor dice He perdido la fe En ti Señor Pero sé Señor Que la fe Mueve montaña Y sé que en este momento Algunos de ustedes Van a comenzar A activar la fe Porque la fe Es lo que mueve Tu corazón Gracias bendito Santo Por este día Señor Gracias por todas Estas almas Señor Gracias por tus hijos Amados Señor Porque tus hijos Te vienen a reconocer Señor Porque el Padre Vino aquí Para darlos vida eterna Porque el Padre Vino aquí Para darlos victoria Porque el Padre Vino aquí Para bendecirlos Y no maldecirlos Si tú crees En esa oración Quiero que digas Amén Amén Gracias Padre amado Bendito sea tu nombre Y tu gloria Bueno hermanos Muchas gracias De parte De la iglesia Quiero que les dé Un fuerte aplauso Al grupo de alabanza Yadá Ha sido un placer De tenerlos Y la verdad Si necesitas Oración Quiere que también Pases adelante Una cosa más Tenemos Comida Y refrescos Para que puedan Ustedes compartir Y convivir Con nosotros Queremos darle Más información De lo que está pasando Aquí en la iglesia Y los esperamos Febrero 18 El próximo viernes Tenemos servicio De damas Y de caballeros Eso sería el próximo 18 de febrero A las 7 de la noche Que tengan Una linda tarde Los quiero mucho Que el Señor Me los bendiga Amén